Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de la economía de Nicaragua en 10 minutos. Realmente con este espacio no pretendemos que todos nos convirtamos en economistas pero sí que las cifras, los datos, las opiniones de los economistas que con frecuencia no se entienden los relacionemos con la vida cotidiana de trabajadores, de empresarios, de familias porque como hemos dicho en otras oportunidades, detrás de cada cifra, detrás de cada dato normalmente hay una familia, una empresa o la sociedad entera involucrada. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Tiene relación la deuda externa con el gallo pinto? ¿Tiene relación la deuda externa con las tortillas, con el queso, con los frijoles, con el arroz? A simple vista, pareciera que la deuda externa del país pues tiene poca relación con los trabajadores, con el empleo, con el costo de la vida porque es difícil establecer la relación. Pero fíjense que sí hay una relación directa entre la deuda externa, el monto de la deuda externa y el plato de comida que llega a la mesa de un pobre o que no llega. La oportunidad de empleo que se le presenta a un joven o a una joven o que no se le presenta. O la oportunidad de mejorar su empresa o que sobreviva su empresa para un empresario independientemente del tamaño. ¿Por qué decimos nosotros que la deuda externa tiene que ver con familias, empresas y en general con el país entero? ¿Por qué hay distintos mecanismos por donde repercute y vamos a mencionarlos rápidamente? Por un lado, mientras más se endeuda un país, más dificultades tiene para seguir endeudándose. Y llega un momento como el que nosotros en Nicaragua estamos llegando en que obtener más recursos se vuelve más caro porque aumentan las tasas de interés de esos nuevos créditos. Y si un país contrae nuevos créditos más caros con una tasa de interés mayor, eso significa que los bancos van a trasladar esas tasas de interés a los que tienen tarjetas, a los empresarios que perciben créditos o las casas comerciales a los que reciben un electrodoméstico por la vía del crédito. Ese es el primer impacto, pero no se ve. Se ve que sufre o que sube la tasa de interés, pero no se sabe exactamente o es difícil percibir que una de las causas es el aumento de la deuda. El otro, que tiene todavía mucho más impacto, es que la deuda en algún momento tiene que pagarse. Y mientras más te endeudas, es como en una familia, mientras más deudas tenés, más tenés que pagarle a tus acreedores. Así ocurre en un país. Mientras más deuda tenés, más es lo que tenés que pagar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, en el caso de la economía nicaragüense, que ha ido creciendo a ritmo acelerado el monto de la deuda? Y al crecer el monto de la deuda, también crece el monto de los abonos que se pagan, para que se den una idea. Y de nuevo, para no equivocarme, lo leo. Entre el 2019 y el 2020, la deuda pública, en este caso la deuda del Estado, porque la deuda externa se divide en deuda pública y en deuda privada. En el caso de la deuda pública, creció en más de 400 millones de dólares, 411. Pero del 2020 al 2021, creció en 884 millones de dólares, en el doble. Y esto, obviamente, repercute en cuánto tenés que pagar. En el 2022, está previsto que se tenga que abonar a la deuda externa, en este caso la deuda del Estado, la deuda pública, más de 400 millones de dólares. Y el año pasado fueron 300 y pico. Ahora van a ser más de 400 millones de dólares. ¿Y de dónde salen esos 400 millones de dólares? De los impuestos de los nicaragüenses. Entonces, el gobierno, para poder ajustar esos 400 millones de dólares, tiene que no aumentarle a los maestros, no mejorar la calidad de la educación, no aumentarle a los trabajadores de la salud, cortar la financiación a las alcaldías y otro tipo de recortes que no se ven. Pero esto repercute en desmejoría de los trabajadores del Estado, desmejoría de la condición de vida de los maestros o de los trabajadores de la salud, desmejoría en el sistema educativo. No se ve, pero está relacionado directamente con el pago de la deuda. Entonces, a medida que crece la deuda y que crece el monto de lo que se paga, de los abonos, lo que se le llama amortización o servicio de la deuda, pues sufren los servicios públicos, pero también sufre el aparato productivo, el aparato empresarial. ¿Y cuál es el monto de la deuda al cerrar el 2021? De acuerdo con las cifras oficiales, 14.372 millones de dólares. 14.372 millones de dólares al cerrar el 2021. Quiere decir que ya a esta altura vamos bordando los 15.000 millones. Pero también tiene, además de consecuencias económicas y sociales, consecuencias políticas. ¿Por qué? Basta recordar que Ortega heredó a doña Violeta entre las herencias más onerosas, precisamente la deuda externa, más de 10.000 millones de dólares. Para poder pagar esa deuda, para mantenerse al día y después empezar a reducirla, hubo que realizar programas, programas de ajuste que se llamaban reduciendo el gasto público, teniendo un régimen de autoridad, a veces se sobrepasaron. Y Ortega estaba en la oposición en esa época y se aprovechaba del malestar que provocaban esas medidas para organizar azonadas, tranques, paros, quemas de buses, quemas de edificios, hasta la alcaldía de Managua quemaron, pero también hasta muertes. Probablemente las generaciones actuales no lo tengan en su memoria, pero quienes estábamos vivos en la década del 90 y conscientes, tenemos todavía en nuestra retina como uno de los seguidores de Ortega, en una de estas movilizaciones con un fusil de guerra, puso la rodilla en tierra y acertó en el pecho a un jefe de la policía y lo mató allí bajo la luz del sol con los focos de las cámaras de televisión y nosotros lo vimos en los noticieros. Saúl Álvarez se llamaba el jefe de la policía que fue asesinado públicamente y a mansalva en una de esas movilizaciones, en una de esas azonadas que organizó Ortega. Ahora, en el gobierno, frente a las consecuencias perniciosas de este modelo económico que ha impuesto, lo que hace es recetar represión, aplastar organizaciones de la sociedad civil, negar el derecho de organización de los trabajadores, aplastar a las organizaciones empresariales, aplastar a los medios de comunicación y tender un cerco, como una cerca eléctrica, al pueblo nicaragüense para que no exprese su malestar, su inconformidad por esta condición desgraciada en la que nos está y nos ha asumido la dictadura. Que tengan buenas noches y les invitamos de nuevo el próximo martes a la economía de Nicaragua en 10 minutos. Que tengan buenas noches.